Música Te presentamos nuestra empresa de impresión 3D innovadora y sostenible. Estamos orgullosos de ser pioneras en la integración de soluciones respetuosas con el medio ambiente en el mundo de la impresión de modelos arquitectónicos. Utilizando botellas de plástico recicladas como principal material de partida, nos esforzamos por ofrecer un servicio de impresión excepcional que no solo cumpla normas de alta calidad, sino que también estén en consonancia con nuestro compromiso de reducir los residuos y promover la sostenibilidad. Únete a nosotros para revolucionar la impresión 3D, centrándonos en el futuro de nuestro planeta. En ECO Print Design nos enorgullece presentar una propuesta innovadora que fusiona tecnología de vanguardia con un compromiso increíble hacia la sostenibilidad. Nos especializamos en la impresión 3D de maquetas arquitectónicas, brindando soluciones personalizadas y económicas para satisfacer las necesidades únicas de arquitectos, diseñadores y profesionales de la construcción en Tacna. Tenemos una visión, ser la principal empresa de impresión 3D sostenible, liderando el camino hacia un futuro donde la innovación arquitectónica se combine armoniosamente con la responsabilidad ambiental. Nuestra misión, transformar la manera en que se crean modelos arquitectónicos al proporcionar servicios de impresión 3D que no solo capturan la visión de nuestros clientes, sino que también contribuyan activamente a la reducción de residuos plásticos y al impulso de la sostenibilidad ambiental. Nuestros valores tendríamos cinco, en el cual tenemos la sostenibilidad, la innovación, la colaboración ecológica, la personalización responsable y la educación ambiental. Esta empresa no solo se destaca por su excelencia en impresión 3D arquitectónicas, sino que también establece un estándar elevado en el término de responsabilidad ambiental. Nuestra propuesta como eco-prime de enciencia positiva reciclable es tener una impresión innovadora y sostenible, integración de soluciones respetuosas con el medio ambiente en el mundo de la impresión de modelos arquitectónicos. Para promover la sostenibilidad, únete a nosotros para revolucionar la impresión 3D, centrándonos en el futuro de nuestra ciudad de Tacna. Nuestra propuesta como concepto número uno gira en torno a ofrecer soluciones sostenibles de alta calidad a nuestros clientes. Al utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente, no solo reducimos los residuos, sino que también ofrecemos un enfoque único e innovador. Como concepto número dos, damos prioridad a las necesidades y deseos de nuestros clientes al tiempo que promovemos el respeto al medio ambiente y la responsabilidad social. Nuestros retos y soluciones que podemos enfrentar en nuestro emprendimiento son la conciencia del mercado, calidad y precisión, costos de producción y personalización. Análisis Tenemos nuestras debilidades, dependencias tecnológicas, alta competencia, costos operativos, dependencia de proveedores, amenazas, cambios en la tecnología, condiciones económicas, competencia agresiva, regulaciones del sector. Nuestras fortalezas, la calidad de impresión, la personalización, colaboraciones estratégicas, innovación telemológica. Nuestras oportunidades, crecimiento del mercado, nuevos mercados, sostenibilidad y educación al cliente. Nuestras propuestas de valor Nuestras propuestas de valor Fueron 5 Número 1. Flexibilidad Estas se puedan adaptar a cambios en el diseño o requerimiento del cliente. Número 2. Garantía de alta precisión y calidad Esta vendría a ser con la precisión y calidad en cada maqueta de impresión en 3D y el uso de la tecnología avanzada para producir detalles arquitectónicos con fidelidad. La personalización Ofrecer maquetas altamente personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente y proyecto. Materiales sostenibles y ecológicos La utilización de materiales de impresión 3D sostenibles y ecológicos minimiza el residuo y consumo de energía durante el proceso de impresión. La optimización de procesos para entregas eficientes Estos pueden reducir los plazos de entrega sin comprometer la calidad. Nuestros puntos claves La tecnología avanzada Invierta en equipo de impresión 3D de alta calidad y tecnología avanzada para garantizar la precisión y la calidad de las maquetas. La sostenibilidad Compromiso con la sostenibilidad a través del uso de materiales ecológicos y prácticos de producción responsable con el medio ambiente. Colaboración con profesionales de la construcción Establecer relaciones sólidas con arquitectos, diseñadores y empresas de construcción para comprender sus necesidades y ofrecer soluciones personalizadas. Capacitación de personal Capacitar al personal en técnicas avanzadas de impresión 3D, diseño y gestión de proyectos para garantizar la calidad y eficiencia en la producción. Nuestro modelo Canva tenemos como socios claves, empresas de reciclaje, proveedores de equipos de impresión 3D, maquetería como Arqueingenio y nuestra universidad, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Como actividades claves poner en contacto al consumidor y al producto a través de la página web y como recursos claves el personal siendo encargado de la web, infraestructura, tanto web como un local almacén, el capital, una aportación de socios y la tecnología dominio de Hausme, Wi-Fi, impresor 3D y equipo de protección de filamento. Como propuesta de valor, buena asistencia pre y post venta, comodidad, solución de diseños personalizados, modelos ecológicamente sostenibles y precios adecuibles. Relación con los clientes, un trato rápido y eficaz, servicio pre y post venta adecuados. Los canales tendríamos las páginas web, redes sociales como TikTok, Instagram y WhatsApp, tanto como un teléfono y un email. Como segmentos de clientes, tenemos los arquitectos, estudiantes de arquitectura, maqueterías, universidades, estudios de arquitectura de cualquier ámbito geográfico y cualquier persona individual. Nuestra estructura de costos vendría a estar diseñado por un diseñador web, un programador web, una gestoría, pedido mínimo de los proveedores e impuestos. Y nuestra fuente de ingresos tendría transferencias bancarias, Paypal, Yappé, Plin, contraentregas. Proveedores Proveedores Tendríamos TRED, QMERSAC, Ecológico, Reciclaje e Importaciones de Residuos e IRL. QMERSAC, ubicado en el Parque Industrial, Ecológico y Residuos e Importaciones e IRL, ubicados en Ciudad Nueva. Todos estos en TACTA. Como público objetivo tendríamos nuestros estudiantes individuos, maqueterías, estudios de arquitectura, universidades como la Facultad de Arquitectura de la UPT. QMERSAC, ubicados en Ciudad Nueva.